Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña 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 Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Hey que tal gente pelona, gente calva, gente de poco pelo El día de hoy les traigo un video que les va a encantar a ustedes Puesto aquí el día de hoy chicos El día de hoy les traigo como conseguir Pelo en Roblox para que ya no estén calvos chicos Y son pelos bastante épicos porque hay bastantes pelos nuevos Que acaban de salir completamente gratis Que si no los canjeas pues después van a valer Robux Y no los vas a tener así que pues corre a canjearlos Y pues sin antes mencionarles chicos Ya saben estamos haciendo una dinámica aquí en el canal Que a todos los que estén suscribiéndose Suscríbanse al canal si es el caso que no estén suscritos Deja tu like en este video Y ojo si haces esos dos pasos vas a estar ganando Robux Voy a estarle mandando Robux a todas las personas que hagan esos pasos Se vayan a los comentarios y pongan No se pongan hashtag patata podrida Vamos a hacer eso Movir comentario por comentario Y les estaré mandando Robux Recuerden unirse a mi grupo de Roblox Y pues persona que haga ese paso Persona que le dobo Le dono 100 Robux Así que pues nada chicos Así me de comentario por comentario Recuerden unirse Y pues sé que hay muchos suscriptores nuevos Que pues están conociendo el canal Miren esta persona pues no están dentro de mi grupo Así que únanse todos Para que se puedan hacer las transferencias Ya saben que todo lo que gana mi grupo Yo se los regalo y se los devuelvo para atrás Así que pues nada chicos No me enrollo más Y comenzamos con el tutorial del día de hoy Que pues simplemente deben de seguir los pasos que les voy a dar chicos Ustedes van a estar viendo el video tal que así Y en la descripción Y en los comentarios Les voy a dejar un link que va a decir Pelos aquí O canjea pelos aquí No sé como le voy a poner Pero simplemente le dan click ahí Es el mismo link Ustedes le dan al que sea Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Que es un sitio En donde pues trae todas las novedades Cada vez que sale algo nuevo en Roblox Pues es un sitio para gamers Y pues es patrocinador del canal Así que pues nada Ustedes entran Y bajan un poco Bajan un poco Y pues aquí te enseña todo Como canjear ropa en Roblox Todas las ropas que están saliendo nuevas Etcétera, etcétera Y aquí ustedes simplemente le dan aquí En accesorios En el botón de accesorios El botón azul Y les va a estar mandando directamente a Roblox Con una configuración En la cual si ustedes Le dan a cabezas Y le das a pelo Te va a estar saliendo Y te van a estar actualizando Todos los pelos Como por ejemplo Este es nuevo Este es nuevo Este es nuevo Todos los pelos gratis Que están disponibles en Roblox Como pueden ver Absolutamente Todos los que te van a salir Son gratis Le vas a dar Le vas a dar Para abajo Para abajo Para abajo Y todos 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 son gratis Entonces Igual Aquí tienen accesorios Pantalones Camisetas Y además Este sitio Está regalando Robux Chicos Así que Corren a canjear Todo Porque la verdad Sé que les va a encantar Chicos Como pueden ver Hay un montón de cosas gratis Es que como les digo Han metido un montón de pelos gratis Aquí en Roblox Y pues Es una tremenda locura Incluso Ustedes van a ver Uno que otro Que no tienen Y pues Tienen que correr a canjearlo Como pueden ver Pelos gratis 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 Todos son gratis Chicos Entonces Pues ya saben Lo van a tener en la descripción Corren a canjearlo Y pues Si eres calvo Este es tu video Así que Ya no va a ser calvo Así que Bueno chicos Muchas gracias por todo Recuerden Robux Y todo En la descripción También vayan al sitio Canjeen las cosas gratis Y pues Que esperan chicos Y Pues sin nada más Que comentarles Mencionarles De que pues Estaré haciendo un video El día de hoy Bueno Video en vivo Que pues muchos los conocen Como directo Mucha gente no sabe Pero un directo En el canal Así que los invito A estar pendiente Activar las notificaciones Recuerden De que si no comentan Youtube No les empieza a recomendar Los videos Así que es importante Que comenten Todas las personas Que están viendo este video Y si llegaste a este punto Comenta Perro loco En los comentarios Y A todas las personas Que hagan ese comentario En vez de mandarle 100 de Robux Les voy a mandar 200 Así que pues nada Solamente porque llegaron Hasta el final Así que Vamos Y comenten Y pues como les digo Me iré comentario por comentario Igual en el sitio Chicos Vayanse hasta abajo Y también pueden agregar Un comentario Comenten lo mismo Vamos a ver Cuanta gente Participa Y pues igual Me voy a poner De acuerdo con ellos Ya saben que es Patrocinador del canal Y pues vamos a hacer Una dinamica Con todos los que Participen Así que bueno chicos Yo lo saben Los quiero mucho Se me cuidan Y pues nada Bye Bye